Bueno, a la marcha La marcha La marcha ¿Qué es lo que me da como? No, no, no. No, no, no. Voy a grabar por aquí. ¡Hostia! Vaya pocicas guapas, ¿no? ¿Te vas a tirar? No. ¡Jodas! Muy buena también. ¿Has sacado otra foto? ¿Sí? Sí. La 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 Guara 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 La primavera, la primavera ¿Qué pasa? ¿Por arriba o qué? No, no, por aquí, por aquí Ah, creí que me decías algo No, decía la primavera No, 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 por aquí ¡Qué brutal! ¿Cómo está? ¡Guay, guay, 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 guay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Guay, guay, guay! Está guapo, sí ¿Dónde vas, loco? Que está loco este tío Mirad ¿Dónde vas, animal? ¡Guay! ¡Guay! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Que me paso de patinar tú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos!